Más y más y más, esperemos que sigan creciendo, no solo humanamente, sino también profesionalmente, como le están haciendo. Le damos la bienvenida a parte de los infiernos 18, bienvenido, Tommy, Nico, ¿cómo andan? Que chino de anipo, no puedo creer que caece más grande este tío, nosotros nos vamos achicando como son maldijos, que están y están agrandándose. ¿Cómo andan? Todo bien, muy bien. ¿Se dice una fecha importante? Una fecha muy importante, la trasciende ahora en sábado 17 de mayo. Bueno, estamos muy expectantes, la verdad, porque, bueno, vamos a hacer un super show rockero, es algo que los años anteriores no, fue más teatral la cosa, en el Ateneo, bueno, ahora en la trasciende queremos dar un poco más dentro de la energía de, al palo, no sé, 30 temas, así, y... Me encantó, me traje esta, raro, ay, como, bueno, como los primeros shows. Claro, volver un poco exactamente a la energía de más niños, y bueno, pero obviamente, bueno, con todo el desperatorio actual, repasando un poco todos los discos, vamos a adelantar solamente algo de lo que va a ser el nuevo álbum, que bueno, estamos empezando a llegar a trabajar, igual a este, a esta lista le queda bastante, así que bueno, presentando un poco todo eso. Están más modecito, ¿no? Tienes el nuevo álbum, ¿no? Están más oscurito, ¿no? Se viene la onda de luz, también... No, porque el invierno está bueno, están como, que va. Sí, increíble, pensamos así, ¿qué me queda a mí, no? Bueno, se viene también el DVD, que es bastante, no, inconveniente, pero es que es un laburito, ¿no? Sí, la verdad que salieron de vídeo hoy día es muy jodido, pero, pero nada, creo que bien firme con eso. El DVD, que es la presentación del año pasado, en el N.A. 3, así que todo bien, todo muy pro, así que, que nada, a partiros laburando en esto, si bien es medio un caos, pero bueno, para adelante. El importante es que la gente sepa que van a tener una nueva presentación, no vamos a hablar del disco, que ya lo hablamos, se lo van a presentar 50 millones de veces, pero sí, un poquito, ¿sabés qué es la vida de ustedes en cuanto a lo profesional? Si empezaron a escuchar cosas nuevas, como para meter en el nuevo disco, o qué cosas se están escuchando? Eh, en cuanto a bandas, estábamos escuchando un poco de lo que es la nueva movida de las bandas fuera, como, no sé, ser Pánica del Disco, Fall of Boy, eh, bueno, también le damos bastante buena todas las novedades que están, o sea, tratamos de estar conectados con la música actual, creo que eso es fundamental, pero, pero lo bueno es que todo lo nuevo que estamos armando, si es un poco la línea está lista para esto, pero, más evolucionado, obviamente, por una cuestión lógica de que crecemos, ya desde 2006, 2008, dos años, somos un poco más pelotudos a dos edades, y van a seguir sin color, que puede ser más, eso que, estés tranquilos, claro, después vamos a ser más viejos, esas cosas van a pasar, y bueno, natural es una masa, crecer con la música, eh, así que, estamos preparando ya lo que es tema para un nuevo disco, igual tranquilos, como dije antes, porque, bueno, solamente va a salir pronto también, de acá a un mes, un nuevo corte, estar hecho para esto. ¿Cuál es? Sorpresa. Sorpresa señores, se van a temblar. Ya están temblando la gente, esperando cuál se da. No, porque sabés qué pasa, viste, como decía Nico. No saben, no saben cuál va todo el tiempo. Son las cosas juntas. Nico, tengo razón, digo, sí. No, 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 lo tenemos, pero... Algunos de los que quedan más cerca. Exacto. Ni lo que tengo ni puedo verlo hacer. No, 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 porque es todo un tema, como decíamos antes, sacar un DVD, también, bueno, el video, todo esto, estamos viendo, terminando de decidir para no hacer cosas que queden mal, o sea, tratar de hacer la mejor decisión. O sea que lo que vean va a ser lo mejor, así que... No pueden decir, si esto era lo mejor, no lo pueden acometernos. Por esto, no, no, ahora estamos... No dijiste, Nico, que van a andar de acá que están escuchando. Van a andar de acá que estamos escuchando. Inferno 18. Inferno 18. Vale, un poquito todavía. ¿Sabes cuánto tienen para hacer ese autobombo? Que digo, alguna banda que diga, uy, Dios mío, cómo está sonando esto, qué sé yo, alguna del palo de ustedes. Eh... No sé, es para el club, para hacer un palo de este, es más todo, no todo. Es que la realidad es que no hay mucho nuevo, es la verdad. No hay mucha banda nueva del estilo. O sea, es como que eso, las consagradas, o bueno, las andy, nosotros estamos tratando de... y bueno, estamos en el medio, a ver qué hacemos, viste, si nos vamos a decir o no. Así que nada, no, no. Es que eso, en realidad escuchamos mucho del PAN Nacional, si lo escuchábamos, ya sea, no sé, Dos Minutos, Carlos Betua. He escuchado. Pero nada, o sea, no estamos diciendo nada nuevo. Escuchamos música que ya escuchamos de varios años atrás. O sea, con respecto a, a lo que esperaban de, de estar lista para esto, eh, estar lista para esto. Ahora, a después de, de un dientito que salió, era lo que ustedes querían, le faltó poder dar una vuelta de, de rosca, superaron las expectativas de ustedes. No, yo creo que siempre lo hacemos todo, como para ir para adelante y nunca, nunca parar, y estar lista también, estar lista para esto fue una etapa de Infierno, lo va a ser en un próximo disco, y creo que todo nos sigue sorprendiendo, y siempre pensamos los tres, y la gente que labura para Infierno, que es todo para, a futuro y para bien, así que, siempre sorprendidos. Bueno, en realidad, como decimos siempre, Salista para esto, es un disco que suena muy bien, o sea, logramos un sonido muy copado, tampoco con, 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 colgarnos un año armando el disco, porque lo hicimos dentro de todo rápido, en tiempos normales, pero, la verdad, por exprimir todo eso al máximo, las horas de estudio, etc. Eh, bueno, con la banda ya, mucho más madura que los dos anteriores, se está a la vista, ¿no? O sea, la verdad que, que es una masa el disco, y bueno, lo que viene, va a ser esa onda, y mejor también, ¿no? Es que, que, soñamos un poquito, donde nos gustaría estar dentro de un año, por ejemplo. Girando por el país, y por el mundo, el sueño de toda banda, pero nunca dejar de tocar, aparte de tocar, ¿qué están haciendo? Eh, bueno, armando un nuevo disco, eh, en nuestra vida, de su vida. Y detallando mucho, la verdad que, o sea, tratamos de también... Salir, ¿o no lo agarramos ni en pedo? Eh, no, estamos medio jodidos ahí. No, sí, está bien. No, pasa que también, eh, está bueno, está bueno ese tiempo, ahora, Nico terminó con el año pasado, como saben, la mayoría que nos conocen, y hoy estamos buenos, porque ahora estamos curtiendo más tiempo juntos los tres, aparte de decir, vamos a juntarlos a, bueno, buena onda o salir, está bueno porque, bueno, está fiazo, tal cual, la cosa es que, seguir generando buena onda. ¿Se aburren a ese estar tanto tiempo juntos? No, 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 a lo que he hablado del, No, pero no, pero lo normal. ¿Pero no? Un poquito de falta, ahí. Hay competencia entre los testáfros de los testáfros? No, pero considero no, están las tipicas peleas, ¿no? Pero, no, no, nunca, nunca. Nosotros lo vamos a hacer lo mas rapero, a menos hay picas, pero con ese Nico son boludeces, tipo no era así, la batería no era. Y eso son las peleas, nada, peleamos por cosas importantes en realidad. No quiero hablar de ese tema, chau, chau. Bueno chicos, tengo un par de regalitos para ustedes, nuestros amigos de M51, no sé para quien, un par de anteojos. Nosotros tenemos también regalos para nuestra gente, para CM, para la gente que chame. Muy bien, ahora lo vamos a estar... Gracias a la gente de Magma Pro. La gente de... Magma Pro. No escucho. Magma Pro. Muy bien, ahí está. El merch, una masa, y bueno, nada. Igual en el show va a haber mucho todo, relojes, tazas, remeras, bombachas. No quiero los pedidos, pero está bien. Están aprendiendo bien el negocio. No, pero está bueno, está bueno tenerlo todo. Aguantale, talanto. Bueno, pues estamos viendo por ahí. Recordamos la fecha, el próximo 3.17. Sábado el 7. Usted decía que no vayan a ver a Ken, para que lo vayan a ver. No, Capanga no. Capanga está hecho mucho... Mucho show grande. ¿Pero qué le vas a hacer? Un show grande, nosotros... No, el día está bien. Hay gente para todo. Capanga tocamos y todo. Ah, para, quiero decir algo. Perdón, te reinterrumpí. En la canción nos va a estar regalando un simple, que con canciones raras. O sea, son versiones alternativas de otras canciones. Así que todos los que compren la entrada tienen un simple. Que bueno, la gente de Sony MG está editando para este show es como exclusivo. Bueno, y que vayan anticipadas entonces, que se conseguirán en los lugares de siempre. Ayer. 17 entonces en la trascienda. 18 horas. Ayer 18 horas. Sé apto para los supermatines, tal cual. Exactamente. Terminan 21 así que no lleguen tarde porque los mierdas. Bueno, ¿puedo terminar? Sí, por favor. Señores, señores. Los infiernos dicen que se obligan a este ser verdadero. Gracias. No, 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 no.